¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, podemos dar orientación a todos tus problemas. Entre Temis y Némesis. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Radio y TV Lechuzas Conexión Universitaria. Y bueno, a su programa favorito, Entre Temis y Némesis. Ojalá no se enoje ahí el coach, Iván. Estamos muy contentos. El día lunes abordamos un tema bastante interesante, que era la responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la tortura. Explicamos lo que es la tortura. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy, muy contentos, ya que tenemos a un gran invitado, y es el licenciado Horacio Reyes Pérez. Más adelante me voy a dar la tarea de leer una breve parte, un breve extracto de su currículum. Pero antes, pues mis compañeros van a saludar a toda la audiencia. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Estamos de lujo, ¿no? ¿Quién mejor que el maestro para venir a discernir este tema? Y bueno, solo les recuerdo que estamos en vivo, mientras en YouTube, en Radio UPSH, que es así. Y obviamente nos pueden seguir de 12 y media a 13 y media los lunes y los viernes. Creo que son los nervios por tener al coach del otro lado. No, de verdad. Y al invitado. Tenemos hoy casa llena y estamos muy contentos. Tenemos a personas igual invitadas del licenciado aquí que nos están acompañando. Igual saludamos a Lick Mario, que está del otro lado. Y bueno, recordarle que las retransmisiones son a las 8 de la noche vía Facebook, en Radio UPSH, y bueno, licenciado, agradecerle por la conferencia del martes. Gran conferencia, la verdad que es un tema muy interesante que se les pudo dar a todo el alumnado. Y vaya que tenerlo el día de hoy aquí es... Es muy grato. Voy a usar la palabra de Leo. Nos vestimos de gala siempre para poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Así es. Y bueno, pues también recordarle a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, que nos ayuden compartiendo este video, ya que la finalidad de este programa es informar y dar a conocer temas que a veces no conocemos del todo y que nos pueden ayudar en gran manera. Así que me voy a permitir a leer el currículum del licenciado Horacio Reyes Pérez. Es licenciado en Derecho, cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Penal y maestría en Ciencias Penales, con especialización en Ciencia Jurídica Penal, ambos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, tiene un diplomado en Investigación de la Tortura, ha recibido diversos cursos relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es catedrático de la Escuela Bancaria y Comercial, se desempeñó como agente del Ministerio Público de la Federación en la entonces Procuraduría General de la República, en la que también realizó funciones de visitador, subdirector de quejas y coordinador de visitas de supervisión y evaluación técnica jurídico. En la Fiscalía General del Estado de Chiapas, ha sido director de Responsabilidades Administrativas, fiscal para la atención de delitos cometidos por servidores públicos, fiscal de combate a la corrupción y actualmente pues es fiscal antitortura. Qué mejor que él que nos venga a hablar y a discernir acerca de este tema y las preguntas que tenemos y qué les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos a iniciar esta entrevista. Tenemos, este, pues, algunas preguntas que hacer, un poco complicadas, ¿no? Un pequeño examen. Bueno, ¿qué le parece, Elixi? Inicie usted con la primer pregunta. Bueno, maestro, vamos a dar inicio a la parte de la entrevista. Son preguntas que, pues, las personas que nos están viendo, lo comentamos el día lunes, pero bueno, es, ¿qué es en sí la tortura? ¿Cómo podemos entender la tortura? ¿Y qué tipos de tortura podemos, no sé, la normatividad puede considerar? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Primero, quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. La verdad que es una magnífica plataforma para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo en la fiscalía con el tema de la tortura. Y también fue muy fructífero haber estado con los muchachos en la conferencia. Estuvieron muy participativos, les interesó mucho el tema. Y gracias por todo ello. Además, han sido muy gentiles todos ustedes conmigo. Pues, bueno, el tema de la tortura es un tema complejo. Es un tema que se ha dicho que se sigue practicando en México. Lo han dicho organismos internacionales. Pero particularmente hace algunos años, en el 2017, se publicó una nueva ley, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esa ley define claramente qué se entiende por tortura. Y primero nos dice que la tortura es cuando un servidor público, es importante establecer, cuando un servidor público con la finalidad de obtener una información, una confesión, como castigo, como coacción o cualquier otra finalidad, le provoca dolores o sufrimientos físicos o psíquicos a una persona. De tal manera que normalmente la tortura va enfocada a una finalidad. Es decir, ese dolor o sufrimiento que se le causa a una persona es para obtener una confesión o una información. Siempre tiene que tener una finalidad. Básicamente, en términos generales, esa es la tortura. Y esa ley general obligó a todas las fiscalías, tanto la General de la República como la de los estados, a crear fiscalías que investiguen particularmente el delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ay, interesante. Entonces, retomando para que las personas que nos están viendo precisen, es como muy importante pensar que son físico, tortura física y tortura psicológica. Sí, eso es muy importante. No solamente agredir o lastimar a una persona físicamente genera una tortura, sino también las amenazas, intimidaciones que generan una consecuencia emocional en las personas. Y para esto, indudablemente, para documentar, para investigar la tortura, debemos de apegarnos a un protocolo que existe internacional, que es el Protocolo de Estambul, que te da principios, lineamientos y bases para investigar la tortura y particularmente establece una serie de requisitos de cómo los psicólogos o los médicos deben emitir su dictamen médico-psicológico para determinar si una persona está afectada y su hecho se correlaciona con las evidencias, tanto físicas como psicológicas, que presenten. Entonces, hablando de la clasificación, entonces serían dos, física y psicológica, ¿no? Sí, así es. Esa sería la clasificación. Perdón, antes de continuar con la entrevista, yo voy a retomar un comentario que hacía maestro el día de la conferencia, en donde había algunas características de tortura física, pero no eran notores. A lo mejor mi comentario es un poco bizarro, pero ¿en qué casos o cómo el perito, en este caso un perito médico supongo que es, puede determinar que sí hay una señal de tortura, pero no es aparente? Sí, indudablemente que la tortura deja pocos rastros físicos, poca evidencia gráfica, material. Sin embargo, justamente ese protocolo de Estambul te dice cuáles son, digamos, el método que los médicos y los psicólogos deben de seguir para poder acreditar que efectivamente hubo una consecuencia o una evidencia de tortura. Y es muy importante, así lo ha establecido la Corte Interamericana y la Corte Mexicana, la narrativa o el propio testimonio de la víctima. Al tratarse de delitos que normalmente son de relación oculta, lógicamente no hay otro tipo de evidencia física, más que el dicho de la víctima, y en algunos casos quizá alguna otra testimonial, pero básicamente el testimonio de la víctima. Luego, entonces, los médicos lo primero que hacen es tener una entrevista con la víctima para que les narre los hechos. Y, por ejemplo, poníamos ese día de la conferencia, cuando una persona es sometida, por ejemplo, a un ahogamiento, digamos, los métodos que utiliza para este tipo de tortura, pues lógicamente no le va a dejar una huella física visible, pero sí le puede dejar un daño cerebral, por ejemplo. Y el médico tendrá que documentar con estudios que realicen esa situación. Entonces, básicamente... Sí, es un buen ejemplo. Eso es. A mí me gustaría hacer una pregunta que quizá muchos se lo harán, porque incluso cuando hablaban del tema de la conferencia, yo me lo preguntaba, y era de que si la conducta de tortura se ve más en la delincuencia organizada. Bien, hay una investigación y una encuesta que realizó el Instituto de Investigación Jurídica del UNAM, preguntando a la gente que en casos de tortura en delitos de homicidio, secuestro o delincuencia organizada o violación, si, digamos, estaban de acuerdo o no que fueran objeto de tortura. De tal manera que ahí se visualizó que normalmente la tortura se presenta en este tipo de delitos, ¿no? En delitos sumamente graves. Indudablemente que eso no es correcto, pues. Pero de acuerdo a esta estadística que tenemos y esa propia encuesta, se presenta particularmente en homicidios, cuando se investiga homicidios, secuestros, delincuencia organizada, violación, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Las personas que son víctimas y victimarios de la tortura reciben algún tratamiento psicológico, victimológico o criminológico? Sí, esta ley general de la que he señalado, he hecho referencia, establece un apartado especial para reparar el daño y atender a la víctima. Entonces, cuando alguien se presenta con un asunto de denuncia de tortura, una víctima, lógicamente que tiene la posibilidad y nosotros la obligación de brindarle una atención integral, atención psicológica, atención victimológica, y tenemos en la Fiscalía una Fiscalía de Derechos Humanos que a la vez cuenta con una dirección de atención a víctimas. Entonces, canalizamos a las personas para que siga una contención emocional, una atención psicológica por peritos expertos en la materia. Si se hace, la ley también obliga a que se haga, ¿no? Y indudablemente que además es un tratamiento adecuado que se tiene que dar porque lógicamente que las víctimas quedan con una afectación emocional después de vivir este trauma. Uy, qué interesante. Y fíjese, maestro, que también el día lunes que hablamos de forma general del tema, hacemos mucho énfasis de qué servidores públicos la misma sociedad como que estigmatiza. Ellos son los que hacen tortura. Y en la conferencia nos permitió conocer que no solamente las sanciones para el funcionario o el servidor que hace directamente la conducta, ¿no? Que también sus superiores son como responsables. Mi pregunta es para las personas que nos están viendo y a lo mejor no todas conocen del área legal, es la misma sanción o son sanciones diferentes, tanto a lo mejor para quien hace directamente la tortura como quien la ordena o quien la permite. Bien, eso es muy importante y se discutió bastante el día de la conferencia este tema. Originalmente se investiga y se sanciona a los actores materiales del delito de tortura, pero esta misma ley establece también un grado de responsabilidad para el superior jerárquico, estableciéndose desde luego su grado de participación, ¿no? Si fue el que indujo, el que mediáticamente ordenó la comisión de delito. Entonces, atendiendo a su grado de participación será la sanción. La sanción para el delito de tortura es de 10 a 20 años. Y entonces, atendiendo a grado de participación tanto el autor material como quizá el autor mediato o conocido como autor intelectual o el superior jerárquico que haya permitido tolerar esta situación, bueno, será el órgano jurisdiccional que determine la gradualidad de la penalidad dependiendo de la mínima que es 10 a la máxima que es 20 años de prisión. Ok. Y independientemente, supongo, de los delitos que a lo mejor también traiga consigo el permitir, ¿verdad?, como abuso de autoridad que creo que mencionaba en la conferencia o son, perdón, son completas cosas, tortura, abuso de autoridad. Sí, son delitos autónomos, por llamarlo así, ¿no? Digamos, a veces no pueden coexistir abuso de autoridad, malos tratos o tortura. Es un tipo penal o es el otro, ¿no? Atendiendo al hecho en particular, había que analizar el hecho en particular. Por ejemplo, si hablamos, el día de ayer lo mencionábamos, que en la tortura, pues, es como la instigación, es como ese maltrato, ¿no?, el maltratar de manera física o psicológica. Si existe ese maltrato, por ejemplo, de un abuso sexual, ¿entraría en la tortura o también se clasificaría? Bien, fíjense ustedes que en este tema también es importante señalar que tratándose de algunas conductas circunstanciales o específicas o situacionales, se agrava la penalidad hasta una mitad. Por ejemplo, tratándose de violencia sexual, ¿no?, tortura de violencia sexual, tratándose de indígenas, adolescentes, mujeres gestantes, se contempla aumentar la penalidad hasta una mitad. Entonces, sí se contempla la tortura como violencia sexual, ¿no? O sea, sí cabe esa... Cabe esta la hipótesis establecida como un agravante de la pena. Es interesante porque a veces pensamos, ¿no?, que podrían nada más englobar un delito o algo así, y ya con eso es como que escoger en cuál lo vas a... Bueno, yo creo que no es cuestión de elegir, sino tipificar de forma correcta. Exacto. O sea, aquí como que los dos, o sea, tienen que ver dentro de... Exactamente. Sí, claro. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué podría hacer una persona que es víctima de tortura? ¿O si alguien conoce de un caso, ¿no?, de tortura, ¿dónde pueden denunciar, a dónde se puede acudir? Bien, tenemos entonces, les decía, la Fiscalía Antetortura, que es la encargada de prevenir e investigar el delito de tortura. Estamos ubicados físicamente en el boulevard Ángel Arvino Corzo, casi esquina con Las Palmas. Ahí está el edificio, un nuevo edificio de la Fiscalía. Pero también nos pueden ubicar en nuestra página oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Hay ahí también, digamos, un apartado para poder poner una denuncia por esa vía, ¿no?, a través de las redes, o directamente acudir con nosotros en la Fiscalía Antetortura. También en la página de la propia Fiscalía General del Estado están nuestros teléfonos, en nuestro correo, y ahí nos pueden ubicar. ¿Y se puede hacer la denuncia hasta por teléfono? Por teléfono también, y probablemente que después nosotros tendremos que ir a donde está el denunciante para recabarle su testimonio. Es importante, digamos, si alguna víctima está al interior del Estado, digamos, en Tapachula, en Pichucalco, en Palenque, también pueden acudir directamente a la Fiscalía que está en esa sede, ¿no? Ellos, cuando tienen una denuncia de tortura, pues canalizan por vía de incompetencia hacia nosotros, y ya nosotros nos encargamos de investigar. Pero, digamos, está accesible para que todos puedan acudir a denunciar. Pues está bastante interesante. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a una breve pausa comercial? Y regresamos con más. Está muy buena la entrevista, así que no se despeguen. Y también, si tienen algunas preguntas, algunas dudas, pues escríbanos, y con mucho gusto le vamos a estar dando lectura. All we hear is Radio Kaka, Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Kaka, Radio Blah Blah. Radio, what's new? Radio, someone still loves you. Radio, we hear is Radio Kaka, Radio Blah 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 Bl acuerdo con la sociedad en apoyar la formación pedagógica que sirva como impulso a nuestra comunidad. Licenciatura en pedagogía, sé parte de la generación con conocimientos tecnológicos, cívicos, culturales y deportivos. Material tecnodidáctico, aulas especiales con tecnología de punta, moderna infraestructura. Continúa con tus estudios, no te quedes fuera, ven y conocemos. Apoyarte a ti y a la educación es parte de nuestro lema y un compromiso con la sociedad. Somos la mejor opción del sureste de México. Más información en www.upgsh.mx Universidad Pablo Guardado Chávez. Ok, bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa Entre Temis y Némesis. Y bueno, pues aquí tenemos al fiscal antitortura. Qué mejor que la verdad que nos está explicando muy bien. Estamos aprendiendo cosas que no sabíamos, precisando datos, precisando información que comentamos el día de lunes. Así que muchísimas gracias, licenciado Horacio Reyes Pérez, por acompañarnos. Y bueno, Lick, usted va a decir la siguiente pregunta. Bueno, maestro, esta pregunta considero yo que es, bueno, de todas, todas son importantes, pero yo creo que esta también, en el sentido, ¿qué puede hacer o qué medidas se pueden implementar para poder prevenir la tortura? Ya sea como, no sé, dentro de una organización o dentro de una dependencia pública y también como sociedad. O sea, ¿qué debemos hacer o qué se debe hacer para prevenir y erradicar completamente la tortura? Bien, es muy importante lo que usted plantea y me da una magnífica oportunidad para comentarles. Una política pública en todos los aspectos siempre debe ser la prevención del delito. Sí. Y la tortura no es ajeno. De tal manera que debemos de construir una cultura al interior, primero, de nuestros cuerpos policíacos, de los elementos de la policía, para que ellos también vayan visualizando las consecuencias que tiene cometer un acto de tortura. Porque tiene dos consecuencias, así lo ha determinado ya la corte. Primero, se pueden excluir las pruebas que se recaben a través de la tortura. Es decir, de nada va a servir que recabes una prueba cuando violaste derechos humanos. Y el caso más claro que está pasando ahorita es el asunto de Yoxinapa. La gente que la ha liberado es porque le han violado derechos humanos. Entonces está generando impunidad. Y lo segundo es hacerles del conocimiento a los servicios públicos que están en áreas operativas que la tortura es un delito que tiene una penalidad muy grave. De 10 a 20 años ya lo hemos dicho, pero aparte va aparejada una destitución o inhabilitación del cargo. Y eso es muy importante. Entonces lo que estamos haciendo al interior de la Fiscalía General es realizar cursos de prevención de la tortura dirigidos a elementos policíacos de todos los niveles de gobierno. Es decir, policías municipales, estatales, policías de investigación y en algunos casos también estamos trabajando con Guardia Nacional. Y lo otro, el tema de la sociedad. Les había comentado que existe una encuesta que realizó el Instituto de Misión Jurídica del UNAM, donde dicen ustedes que hay que tomar en considero eso. Muchas personas en México están de acuerdo que se practique la tortura cuando se trata de delitos graves, por ejemplo, secuestro, homicidio o violación. Hay un alto porcentaje, el cuarenta tanto por ciento de la gente dice que es correcto. Entonces también debemos de concentrar a la gente que la tortura es una prohibición absoluta. Y lo prohíben los tratados internacionales. Hay dos convenciones en manera particular, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención de las Naciones Unidas para Prevenir la Tortura y particularmente también la Constitución Política del artículo 20, 22 y 29 establecen la prohibición de manera absoluta de la tortura. Entonces vamos a visualizar que se vea el tema y que además es importante también hacerles el conocimiento que estamos procesando ya a servidores públicos, a policías, donde se ha documentado que efectivamente existe una tortura y que ellos son los responsables. Así que tenemos ya varios servidores públicos, policías que están siendo procesados por un delito de tortura. ¿Usted considera que también algo muy esencial para erradicar la tortura sea, por ejemplo, la ciudadanía que sufre esta conducta de tortura, el tener este, cómo se puede decir, esta es de poder denunciar, tener esa cultura de denunciar, porque muchas veces podemos ser víctimas de tortura, pero bueno, ¿qué decimos? No, es que es la autoridad, no le van a hacer nada, no me van a escuchar, obviamente van a respaldar al servidor público. Por miedo también. Por miedo, ¿no? O que pueden tener represalias hacia mi persona, hacia mi familia. Entonces, ¿usted cree que parte esencial para erradicar la tortura sea el tener la cultura de denunciar? Indudablemente que sí. Habría que reconocer que la gente tiene desconfianza en la propia autoridad. Sin embargo, estamos trabajando todos los días, todos los días para recordar la confianza de la ciudadanía. Y cuando recibimos una denuncia, tenemos la obligación de investigar el caso. Ningún caso dejamos de investigar. Y no solamente nos llega denuncias de la propia ciudadanía, sino también los órganos jurisdiccionales o los propios organismos públicos de defensa de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Estatal, nos dan visto, nos dan denuncia de tortura. Y se le da un seguimiento especial. El juez nos pide que informemos el avance que tenemos en la investigación. La Comisión Estatal nos pide los avances que tenemos en la investigación. Y desde luego a la víctima siempre se le asigna un asor jurídico para que vaya cuidando también cómo va la investigación. Y tenemos que practicar todos los actos de investigación que esta ley general establece, entre otros, como ya hemos dicho, los dictámenes médicos psicológicos conforme ese protocolo de Estatul. Así que la invitación es la ciudadanía que se sienta segura que vamos a investigar el hecho que están denunciando. Y si efectivamente contamos con datos de prueba que corroboran, pues vamos a determinar la responsabilidad de los servicios públicos, ¿no? Porque no podemos seguir permitiendo que la tortura sea un método de investigación en México. Y sobre todo que tengan la confianza, ¿no? Porque mencionábamos, hay que tener esa cultura de denunciar porque la institución, el edificio está, la fiscalía existe, ¿no? Las personas adecuadas, correctas están. Entonces, si nosotros no acudimos, también siento que no estamos aprovechando ese espacio que, pues, que se está poniendo la atención de toda la población. Otra preguntita, por ejemplo, si alguien se siente que podría ser amenazado, vulnerado por denunciar torturas a su persona o a su familia, ¿también la fiscalía antitortura le proporciona esa protección? Sí, sucede muchas veces en ese y otros delitos, en tortura y otros, que la gente se siente con miedo de denunciar. Digamos que es natural que existe eso. Son servicios públicos que fueron los que le agredieron y demás. Pero el Código Nacional establece medidas de protección que el Ministerio Público puede dictar y particularmente la Ley General para Prevenir y Investigar la Tortura, también obliga que en caso de que la víctima solicita protección, se le vinde la protección necesaria para garantizar su seguridad, ¿no? Y la de sus familiares también. Es que si se han dado cuenta, la sociedad ha caído en esa parte en la que tantos casos hemos visto de que, pues, a los servidores públicos se les perdona y todo lo demás. Y ver ahora de esta conferencia y lo que nos comenta el fiscal, ahora que ahora ya nos podemos, o sea, ahora se podría decir que hay un organismo general que podría, o sea, estar investigando todo eso sin necesidad de quién sea, o sea, sin necesidad de esa parte en la que, ah, es el amigo de fulano o algo así. O sea, y eso es importante para la ciudadanía y para la gente que nos está escuchando, ¿no? El que nos escuche y que, o sea, que si está pasando un momento así o si conoce a alguien que está pasando un momento así, pues realmente tiene que acudir para poder denunciarlo. Y esa parte es de cultura, como le dice Suri, pero esa parte también es la que ustedes no deben de caer. O sea, en el que ya me estoy conforme, pero ¿para qué denuncio si ni hacen nada y todo lo demás? Y ahorita vemos ese cambio, esa transformación de cómo ahorita ya se está trabajando realmente para poder. Prender una atención. Exacto, exacto. Hablando de lo que comentaba mi compañero Héctor, si yo conozco a alguien que sufrió tortura, ¿yo puedo denunciar, digamos que, ah, es que mi vecino sufrió tortura o tiene que ir directamente la víctima? Bueno, una denuncia la puede hacer cualquier persona y por qué vía. Lógicamente con eso nosotros vamos a hacer una investigación, pero inmediatamente después tendrá el administrador público que recabara la entrevista a la víctima para conocer realmente su narrativa de hecho, ¿no? Eso es muy importante, la manifestación de la propia víctima. Indudablemente que tenemos que, con una llamada telefónica de cualquier persona, debemos de iniciar o tenemos la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata. Excelente. Está muy bien. Pues sí. Muy interesante. Sorry, perdón. Antes de que des paso a la pregunta, a mí me gustaría sacar un poco de contexto, maestro. El día lunes hablábamos también de que el tipo de conducta de la tortura también se puede identificar dentro de los centros penitenciarios. Y mi pregunta, así rápida, es, en la ley que nos mencionaba hace unos momentos, que es ley general para permitir sancionar la tortura y tratos inhumanos o degradantes. Los tratos inhumanos o degradantes que en ocasiones se piensa que se realizan dentro de los centros penitenciarios por celadores o por personas que trabajen ahí, esos tratos inhumanos y degradantes, ¿son tortura también? Mire, es muy interesante su pregunta y también me da una magnífica oportunidad para establecer lo siguiente. La tortura es un tipo penal, es decir, es un delito, y tratos crueles inhumanos o degradantes, eso es otro tipo penal. Dijimos que para que se actualice la tortura no únicamente se requiere el dolor o sufrimiento físico o psico, sino que persigue una finalidad. En cambio, los malos tratos es cuando un servidor público en el ejercicio de sus funciones humilla, degrada o insulta a una persona. Entonces, cuando también reclamamos denuncias, particularmente de internos de los reclusorios, de los centros de asistencia social en el Estado, establecemos si efectivamente, de acuerdo a la investigación, se trata de una tortura o se trata de malos tratos. Oh, está muy interesante. Entonces, por ejemplo, las personas privadas de su libertad, si sufren tortura, ellos, no sé, se lo pueden comentar a un familiar y el familiar automáticamente ir a la fiscalía y que se realice una investigación dentro de los centros penitenciarios? Sí, nosotros ordinariamente estamos siguiendo a los reclusorios para recabar estas denuncias. Incluso hemos recibido llamadas directas de internos, que se sienten humillados quizá por alguna conducta. Entonces, investigamos indudablemente y también algunas familias han llegado a denunciar este tipo de actuación. Entonces, es muy importante aquí también explicarles, existe en México un mecanismo nacional para la prevención de la tortura. Sí. Ese mecanismo nacional que tiene que suceder en la Ciudad de México y que depende o está escrita a la CNDH, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace visitas periódicas a los reclusores en todo el país. Y, por ejemplo, en Chiapas se hicieron unas visitas algunos meses y, a través también de una denuncia de ellos, tuvimos que iniciar una investigación, ¿no? Nos dijeron tal interno, en la entrevista nomás se hizo lo siguiente, entonces probablemente hay un asunto de tortura o malestratos y inicia la investigación. Y ellos también nos piden un seguimiento y una información de lo que hemos hecho acerca de esa denuncia. Excelente. Yo creo que lo hice, recordé, el día lunes no estuve con ustedes porque fui a la mate y ahí recuerdo que había un letrero en el cual dice, o sea, en caso de que te estén humillando, o sea, marca y denuncia. Y ahí apareció un número, creo que era el 089 y era algo de que me causó mucha duda y yo dije así como que, o sea, ¿pueden hablar desde aquí o qué pueden hacer? Y ahorita que menciona eso, o sea, de que los mismos, las mismas personas privadas de su libertad puedan marcar y puedan poder denunciar esta situación, ¿no? Es muy interesante. Está muy interesante. Ok, bueno, pues ahora sí pasamos a la segunda fase del programa y, bueno, me di a la tarea de realizar una dinámica y la dinámica consiste en que cada uno de nosotros le vamos a decir un supuesto. Entonces, este, usted va a responder si el supuesto que le mencionamos encaja en este delito de tortura. Va a responder verdadero o falso y va a dar el por qué. ¿Por qué cree que sí encaja y por qué cree que no encaja en tortura? Bien. Así que, bueno, entonces. Voy a empezar. Dice, ¿el aislamiento que es mantener a una persona alejada del mundo exterior y sin saber dónde se encuentra y cuánto tiempo ha pasado? ¿Es tortura? ¿Es tortura? ¿Es verdadero o falso? ¿Por qué? Falso, digamos, no necesariamente puede ser tortura, puede ser, digamos, algún otro tipo penal, pues una desapresión forzada de personas. A ver qué, particularizar un poco las circunstancias del hecho para determinar si efectivamente es tortura o es una desapresión forzada. Ok, excelente. Bueno, el segundo supuesto dice, ¿la incomunicación que implica mantener una persona alejada de otras y sin poder hablarle a sus familiares, amigos o algún abogado? Falso. Más bien, ese es un medio. Digamos, la incomunicación es un medio que utiliza para cometer la tortura. Hay cuatro salvaguardias que el Mecanismo Nacional de Personas de Tortura establece para evitar eso. Es decir, con una persona detenida, inmediatamente hay que darla si es una llamada telefónica para que se une con su familiares o personas de confianza. Sí, claro. Y evitas la incomunicación. Y eso previene la tortura. Certificarlo médicamente. Claro. Hacerle saber sus derechos. Y la última es que tenga un abogado. Un abogado. Entonces, con todo eso, seguramente, si no se hace, pues se puede presumir que lo quieren aislar o incomunicar para obtener información a través de una tortura. Podrían ser como indicios, ¿no? Sí, sí, claro. Excelente. Bueno, pues el tercer planteamiento es las amenazas, pero las amenazas que se le hace a una persona con perder parte de su cuerpo, ya sea alguna extremidad completa, brazos, manos. ¿Puede ser tortura? Solo la amenaza. Si esa amenaza lleva implícita una finalidad, decirle, si no me dices o no me das tal información, te puede ocasionar esto, estamos hablando de una tortura. Si se queda con la simple amenaza no condicionada a obtener alguna finalidad, quizás serían amenazas, ¿no? Eso es bastante interesante. Bueno, a veces sabemos que hay diversos delitos, ¿no? Y a veces nos cuesta un poco diferenciar, bueno, a los estudiantes nos cuesta un poco diferenciar, pero acá en el caso específico de la tortura y platicando de estos supuestos, podemos diferenciar, o sea, ya aprendí a diferenciar. La tortura es cuando hay, buscan un fin, una información, entonces ahí podríamos hablar de tortura. Exacto, así es. Muy bien. Y bueno, el siguiente supuesto, Héctor. Sí, dice, despliegue innecesario de armas, en otras palabras, que las autoridades muestren o tengan a la vista cualquier tipo de armamento sin justificación. Falso. Quizá no hay tortura ahí, quizá podría haber un abuso a autoridad o un exceso en la utilización de la fuerza, ¿no? Órale, excelente, pues muy clara, muy precisa su respuesta, le agradecemos muchísimo. ¿Y qué les parece si nos vamos a una siguiente pausa? La última. La última, exactamente, la última pausa comercial. No se despeguen, de verdad que estamos aprendiendo muchas cosas interesantes, muchos supuestos y quisimos manejarlo así en supuestos porque diversas personas, inclusive nosotros podemos encontrarnos en ellos y como para saber diferenciar o saber a qué autoridad acudir, qué tipo de delito se debe de denunciar. Así que bueno, vamos a esta pausa y regresamos. All we hear is radio caca, radio goo goo, radio gaga. All we hear is radio caca, radio blah blah. Radio what's new? Radio. 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 ¡Suscríbete al canal! Continúa con tus estudios. No te quedes fuera. Ven y conócenos. Apoyarte a ti y a la educación es parte de nuestro lema y un compromiso con la sociedad. Somos la mejor opción del sureste de México. Más información en www.upgsh.mx Universidad Pablo Guardado Chávez Ok, bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerden que estamos en Radio y Televisión Lechuzas, Conexión Universitaria. Pues es la radio de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Los invitamos a que se suscriban, a que compartan nuestros videos ya que nuestra finalidad es informar y dar a conocer temas no solo de leyes, no solo de derechos, sino temas que son de importancia para la sociedad. Bueno, yo aprovecho, Suri, para pedirle una disculpa a toda nuestra audiencia que nos ha comentado. Ahí no podemos estar interactuando por unas fallas técnicas que tenemos en internet porque ya saben que a mí me toca leer los comentarios. Entonces, por eso mismo le pedimos una disculpa a las personas. Así que en el próximo programa estamos diciendo, no a esas personas comentándolas ahí, mencionándolas en eso. Así es. Y bueno, pues hemos llegado a la parte... Triste. Triste, la parte conclusiva. Pero antes de dar conclusión, sí me gustaría ceder la palabra aquí al licenciado para que nos platique acerca de las diversas actividades que realiza en la Fiscalía Antitortura, qué proyectos tienen en puerta en la Fiscalía Antitortura. Bien, muchas gracias. Bueno, parte importante es la profesionación de nuestros servicios públicos. Ahora estamos diseñando un programa para que nuestros médicos psicólogos de la Fiscalía General puedan practicar los dictámenes médicos psicológicos conforme al Protocolo de Estambul. Nos estamos coordinando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y con el apoyo de la Comisión Nacional para que expertos de ellos vengan a ilustrarnos, digamos, en este tipo de capacitación. Y estamos siguiendo a la policía municipal, a estatales, a la especializada a capacitarlos en el tema de la prevención de la tortura. Y nos estamos abocando a recibir las denuncias, tanto de las víctimas directamente como de los propios órganos jurisdiccionales y de la Comisión Estatal. Y a partir de ello también investigar de una manera profesional la denuncia por tortura. Recordemos que la tortura es una violación grave de derechos humanos y por lo tanto esto eleva el estándar en la investigación también del delito. Entonces estamos haciendo toda una estrategia de investigación partiendo de la prevención, de la capacitación a los servicios públicos y de la investigación. Nuestros ministerios públicos han recibido, la gran mayoría de ellos, un diplomado incluso en la investigación de la tortura que nos dio un organismo no gubernamental, tendiente a saber los criterios también internacionales acerca de la investigación de la tortura. Así que la indicación de nuestros fiscales generales es trabajar de manera doarta para prevenir y para investigar la tortura. Excelente, perfecto. Pues bueno, ya nos toca concluir acá. Así es. Primero que nada yo le agradezco infinitamente, maestro, el que haya venido a compartir con nosotros, como lo dije al principio, el día de hoy y también en la conferencia, fue realmente muy fructífero porque a pesar de cómo se piensa, la palabra tortura es identificada a lo mejor fácil por los ejemplos tan grotescos que a veces tenemos, pero qué tan importante es saberla diferenciar de otras conductas para realmente identificar si ha sido o no víctima de tortura. Entonces yo le agradezco muchísimo su presencia el día de hoy y bueno, las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias, Venecia. Muy amable. Bueno, me despido y de verdad que agradezco aquí al licenciado por la conferencia del día martes. Vaya que hemos aprendido algo el día de hoy. Estoy un poco desfasadito por el día de lunas que no estuve, pero aún así tuve la oportunidad de escuchar este tema y vaya que es algo que nos preocupamos muchas veces por los altos índices que hay sobre este delito. Pero ahorita ver que ya se está trabajando es cuestión de motivación y de felicidad, de ver que tenemos a la persona responsable y es como que la gente nos puede decir esa parte en la que pregúntele, cuestionenle y nosotros podemos ver aquí que realmente hay un trabajo y hay un seguimiento en eso. Y el que usted se dé tiempo de venir a hablar con universitarios, el que usted se dé tiempo de abrirse en un programa de universitarios también, habla muy bien, habla muy bien porque se trata de la preocupación y de lo que uno requiere como estudiante, escuchar siempre a las autoridades. Así es. Muchas gracias, Venecia. Bueno, licenciado, nos gustaría que también nos dijera algunas palabras conclusivas. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias, Uri. Yo primero quiero agradecer a ustedes, a la propia Universidad Pablo Guardado de Chávez, la verdad que me llevo un muy buen sabor de boca. Estuve muy a gusto en la conferencia con los muchachos, me pareció que les llamó mucho la atención el tema, estuvieron muy participativos, me hicieron quizá unas 10 o 15 preguntas, estuvo muy dinámica la conferencia. Y la verdad que a mí me da gusto venir a explicar lo que uno está haciendo. Y normalmente hay muchas cosas que hacer, que mejorar, mucho trabajo. Tenemos que obtener sentencias condenatorias por elito de tortura, donde se obtenga la reparación del daño integral a la víctima. Pero estamos trabajando en eso arduamente, estamos capacitándonos para que tengamos un trabajo eficiente, eficaz y profesional. Y así que un saludo a todos los que nos escuchan y ven. Y por supuesto reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes. Ha sido muy gentil y muy amable. Muchísimas gracias, muchas gracias licenciado Horacio Reyes Pérez por acompañarnos. Aprendimos muchas cosas nuevas, vamos más reforzados acerca de este tema de la tortura, un tema bastante interesante, que sin lugar a duda nadie está desajenado al tema, porque inclusive todos en algún momento lo hemos escuchado en las noticias, aunque no sean estudiosos del derecho. Pero es un tema que nos preocupa, que nos alarma y sobre todo el saber que ya tenemos una fiscalía antitortura aquí en nuestro estado, que cualquier persona puede acudir, inclusive alguien que no sea víctima, sino que alguien vea que sufrió esta conducta de tortura, puede ir a denunciar y esta fiscalía se va a encargar de investigar, de hablar, de acercarse inclusive con la víctima. Entonces, como mencionábamos hace un rato, la institución está, los mecanismos los tenemos, entonces es tarea ya de la ciudadanía acudir y tener esta cultura de darle seguimiento a su denuncia. Entonces, de verdad que estamos totalmente agradecidos, que no sea la primera vez que nos acompaña, estamos seguros que vamos a tener más temas donde vamos a necesitar de su presencia, de que nos ilumine con su conocimiento, de verdad que sí lo vamos a necesitar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube, gracias por acompañarnos y bueno, nos estamos escuchando el día lunes. El día lunes es el derecho de los migrantes, vamos a estudiar un tema muy interesante también y esperamos a traer a alguien también importante por ahí, para que pueda estar con nosotros. Así que, muchísimas gracias a todos. Que tengan una linda tarde, muy buen provecho para los que están comiendo. Un beso, un abrazo por ahí a todos. Y bueno, un abrazo a todos. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Entre Temis y Némesis. Escúchanos todos los lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Entre Temis y Némesis. Y sigue nuestra transmisión por Facebook. Temis y Némesis. Y recuerda que la justicia y la venganza están siempre presentes en nuestros pensamientos y acciones. Temis y Némesis. Tres 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 T